Berta La Sala y sus 21 años junto a Daniel Alcaíno, somos súper distintos, tenemos gustos miradas de la vida distintas. Pero respeto todo lo que él piensa, lo apoyo, Glomorama. Sufría mucho con Yerko. Ya no, afirma Berta La Sala hablando sobre su relación de 21 años con el también actor Daniel Alcaíno. Interprete de Yerko Puchento. La pareja tiene un hijo. En un capítulo de Pero con Respeto emitido por Chilevisión hace una semana se dio el siguiente diálogo. Berta La Sala, la gente piensa que uno es la proyección del otro, que soy como Daniel. Que pienso como Daniel, que la pareja o los padres somos iguales. Somos súper distintos. Tenemos gustos distintos, miradas de la vida distintas también. Pero respeto todo lo que él piensa también, estoy con él, lo apoyo. Julio César Rodríguez, pero te preguntaba si era difícil porque si te pasaban la cuenta a ti de pronto. Que te veían casi como si fueras él. La Sala, a veces sí. En Milf los comentarios eran como comunista. ¿Yo, comunista? ¿A dónde? Si, tú eres de izquierda. No soy nada. Si tengo mi tendencia política, pero no soy de la opinión de estar todo el tiempo enrostrando la posición política en la cara. No soy de esa posición. Soy muy distinta a Daniel. Soy de la vieja escuela. No siento que tenga que explicarle a todo el mundo mi posición política. Soy muy distinta a Daniel en eso. Rodríguez, es muy fregado eso, no solo en la política, sino que también porque cuando se arman polémicas vienen ese tipo de funas o críticas a la familia y no a la persona. No al rol o personaje. Venía con todo y arrasaba con todo. Me imagino que más de alguna vez por eso lo pasaste mal. La Sala, sí, sufría mucho con Yerko. Ya no. Claro, porque además soy mujer y también soy madre. Soy muy distinta al personaje. En ocasiones le comentaba a Alcaíno por sus dichos en el rol de Yerko Puchento, ¿por qué le dijiste eso? Ay, qué pena, pobre, no la molestes. O sea, iba contra el personaje, que molesta, jode. Rodríguez, comillas, pero alguna vez. La Sala, comillas, le dije cosas. Sí, obvio, personales. Oye, te pasaste, te fuiste el chancho. Obvio, Sipo, esa conversación ha estado en la casa muchas veces. Pero también sabe Daniel que cuesta mucho medir la estocada en el humor, porque estás ahí. En el vivo, la adrenalina, y con la adrenalina te equivocas y dices cosas que no querías decir. Ya queda la escoba. Rodríguez, comillas, y cómo es la relación ahora con él, comillas. La Sala, 21 años, juntos. Respetándose nomás. Y yo creo que, pase lo que pase, siempre nos vamos a respetar, porque eso es lo más importante. Como dice tu programa. Con respeto, respetando las posiciones diferentes, respetando que somos distintos.